Hola, hola a todos, sean bienvenidos al canal, yo soy la Fer y hoy les traigo mi cuarto, no me acuerdo, bueno, el número que sea, versión de los productos terminados. Tengo por acá esta bolsita, tengo esta bolsa porque la anterior ya la había llenado, entonces, bueno, empecé a juntar en otra bolsa para poder seguir, con las cositas, algunas, la mayoría, de las cosas que se me han acabado. Sí, esto, debo decir que se me han acabado, se me acabaron hace tiempo y yo no había podido grabar, así que, bueno, desde que antes, a ver, yo creo que esto es de lo que terminé hasta agosto, imagínense, y estoy grabando en noviembre. Bueno, voy a ir sacando simplemente y les voy a ir mostrando. Lo primero que tengo acá es este té Lipton, que es té verde con naranja y maracuyá. La verdad es muy, muy sabroso, me gustó un montón. Hay otra versión que es con frambuesa o frutilla y, la verdad, este fue el que más me gustó. Bueno, últimamente estoy comprando muchas cosas con maracuyá y ha estado genial. De hecho, probé el mega de maracuyá y también es muy, muy rico. No es tan bacán como los jugos de maracuyá, mango maracuyá, pero bueno. Este sí es rico. Lo bacán de este también es que lo puedo tomar, bueno, obvio, todo el té lo podéis tomar frío o caliente, pero este es muy rico frío y muy rico caliente. Así que, si quieren probar algo nuevo, les recomiendo este. Deben haber cajitas más pequeñas por si solo quieren probar y, bueno, igual siempre está en oferta, bueno, no siempre, pero lo pueden encontrar en oferta para poder comprar. Tengo por acá los protectores diarios de los que soy fanática ahora. De hecho, creo que este fue el último paquete que me pude comprar. Durante varios meses no pude comprarlo porque en el supermercado que tengo cerca ahora, que me cambié de casa, al que iba todos los meses no habían de estos con alas. Así que tuve que usar de los otros normales y me cargan, me cargan porque se arrugan todos. Estos no, estos son geniales porque son muy similares a las toallitas, así que como tienen alas, no se mueven. Tengo acá pétalos desmaquillantes. Estos no son cruelty free, así que no les voy a decir nada más. Ay, miren. Estos no sé si yo se los había mostrado, pero son, eh, provee las croquetas de verduras de la crianza y son bastante buenas. Eh, estas croquetas, eh, a ver, 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 choclo, zanahoria, harina de trigo, agua, arveja, porodos verdes, almidón de papa, proteínas, soya, bla, 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 bla. Bueno, y un montón de otras cosas, ya. Pero estas principalmente así como verduras grandes. Y, bueno, lo primero que trae, que dice de los ingredientes, son choclo, zanahoria, harina de trigo. Así que eso es lo que más trae. Son muy, muy ricas cuando las haces así salteadas, fritas al sartén con una cucharadita de aceite. Queda muy crujiente por fuera Y por dentro queda muy blandito Así que son bastante ricas Estas Están alrededor de Entre 500 y 1000 pesos cada una No me acuerdo bien porque No he vuelto a pillar En el supermercado acá No hay Así que no he podido comprar de nuevo Ah, miren Tengo acá este Y Y no tengo el otro Bueno, no tengo el Alga acondicionador, se me debe haber acabado Después me imagino Y este es el Vip Zika Renov Este de verdad me gustó Mucho ¿Cuál fue el otro que probé? Probé uno Dorado, bueno un dorado Me gustó más este No me acuerdo cuál es el dorado Era de Aceite de coco Parece que era de aceite de coco Ya Pero me gustó más este Lo que me gustó sí más No sé si está ahí Sí Ah, acá está Quizás esto ya se los mostré Siento que tengo un déjà vu Voy a tener que ver los videos Ya De esta línea me gustó mucho Me da pena porque No es cruelty free Así que no la voy a volver a usar Y lo que me gustó sí muchísimo Fue esta cremita Esta crema me ayudó un montón A mantener mi cabello Porque en ese tiempo Creo que tenía El pelo con rizos Pero lo tenía muy tañado Y este me ayudó un montón Obvio no con las puntas partidas Pero sí con el resto del cabello De medios a puntas Así que pucha Me alata recomendárselos Pero sí es muy bacán Acá tenemos otro Pétalo desmaquillante Y tengo estas Toallitas desmaquillantes De Nivea Que debo decir que no me gustaron De hecho Hay caleta todavía Que al final se me secaron O sea Se me secaron Bueno Ni siquiera las puedo usar Para limpiar la mesa Nada Porque las fui a usar Y se secaron O sea ya estaban secas Son para piel seca Pero quizás por eso No me gustaron Porque mi piel La mayoría es grasa Así que No sé De todas formas Son Nivea Así que no las voy a volver a usar Tengo esta mascarilla Que creo que es de la marca Dermal De rosa Sí, de rosas Esta No sé si es japonesa Ah, es coreana Es una mascarilla coreana Bueno La verdad Me acuerdo que esto tenía Bastante olor a rosas Y sí era bastante hidratante Andaba por ahí Así como Una mascarilla tradicional No No muy guau Por así decirlo Buena Pero No espectacular Otro envase de protectores diarios Tengo acá Una crema hidratante facial De día De Nivea Que esta yo me acuerdo Que tengo Bueno Tenía de noche Y de día varias Porque me compré Pille una oferta Así Bueno No una oferta Era una falla Que tenía Un preonic Donde estaba comprando Fue de las ofertas Del día de la madre O de navidad No me acuerdo Pero Tenían 50% de descuento Y dos por uno Se supone que Creo que tenían dos por uno Como el día antes Del día de la madre O el día mismo Del día de la madre Como domingo Y el lunes Tenían que cambiar eso Como a 50% de descuento Entonces Creo que No hicieron La eliminación Del dos por uno Y agregaron El de 50% de descuento Entonces Lo que pasó Fue que Te llevabas Los productos Dos por uno Y con 50% de descuento Entonces Esta crema Me salió Baratísimo Obvio Me compré Varias Al mismo tiempo O sea Tiro Para aprovechar La oferta Y Eso Después de eso Yo decidí Usar Productos Cruelty Free Así que Creo que Al final Regalé El último set Que me quedaba Porque No lo iba a usar En cuanto a la crema Tiene factor De protección solar 15 Trae 50 ml Es una crema Siento que es como Común y corriente De hecho Aún me queda Una de estas Que Me quedan así Como unas cuantas Aplicaciones Y la termino No sé si decir Que me gusta Porque en realidad Tampoco es para Mi tipo de piel Entonces Yo siento que es como Una crema Para mantener A raya Lo que uno Necesita Para el rostro No es que vaya a ser Un poco más allá Es lo básico Para Cuidado facial Tengo acá Un agua micelar De Nivea El 3 en 1 Para piel seca Con aceite De almendras Si es Bueno Le voy a decir Que si es bastante rico Incluso Me gusta más Que el de Garnier Que también estoy Estoy usando ahora Uno de Garnier Un agua micelar De Garnier Y me gusta más Este que el de Garnier Pero tampoco Lo voy a devolver a usar Así que Lo siento mucho Lo siento mucho Pero Voy a seguir usando Los de Petricio Y los de Etienne Lo siento Acá tengo Bueno La crema De noche Que he estado usando Con la crema De Pia Que tenía ahí Y es Un A ver Serum En realidad Nocturno De Celular Perfect Skin Piel radiante El aplicador Creo que es Lo que más me gustaba Es En modo de Puff No sé Me gustó Mucho Mucho Este aplicador Porque No tienes que estar Metiendo el dedo Porque En realidad Uno no debería Meter el dedo Pero que es lo que hace Uno Mete el dedo igual A las cremas Y te aplicas En el rostro Con este no era necesario Creo que es un punto Muy muy bueno Que tiene Este producto En cuanto a la crema Creo que Si Me ayudó Bastante La verdad es que Esta crema Es para Control de la edad Así como Las arrugas No me quito Tantas las arrugas Porque no tengo Tantas arrugas Pero Si Noté mi piel Bastante mejorada Con esta Con esta crema Sentía Como Calma En la noche Después de utilizarla Así que Si Es bastante rica Es bastante buena Acá Tengo Dos Desodorantes El de Natura Herba 12 Que siempre he usado Que Bueno casi siempre Porque lo engañé con este Pero que casi siempre he usado Es muy genial Recomendado 100% Si ustedes tienen la oportunidad De comprarlo Comprarlo en oferta Obvio Pruébelo Tiene un aroma Bastante Rico Así Suavecito Cuesta Como 6500 pesos O 5500 No me acuerdo Bueno Pero es de Natura Es cruelty free Y Obvio Si le compran A alguna consultora Están ayudando A esa consultora A ganar plata Así que Bacán Lo Lo van a seguir viendo Probablemente en el canal Tengo este Lady Speed Stick Clinical Complete Complete Protection Se me acabó Cayó la bolsa Bueno Este no es Worthy free Y lo compré Porque estaba En oferta Y Necesitaba De suberante Se me había acabado el mío Así que Como estaba Estaba 9.90 En una farmacia No 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 En el my cow Estaba 9.90 En el my cow Entonces fue como Ya Necesito Me lo compró Y en ese tiempo Dab todavía no era Cruelty free Entonces Con que ya El my menor El chiquitito Lo voy a acabar luego Pero debe decir Que Me sirvió bastante Yo transpiro Muchísimo Y esto Me Me ayudó A controlar Ese tema Además también Del olor Pero Pero Me deja La ropa Manchada Blanca Porque es en barra Y la barra es blanca Entonces La mayoría De la ropa De color Un poco más oscura Queda blanca 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 Así que eso Juzguen ustedes Porque yo Pretendo no Volver a comprarlo Porque no es Cruelty free Ya Acá tengo Dos Envases de Mascarillas Este es Para los labios Que Son de Colágeno Y este Es para Las ojeras Generalmente Las uso Al mismo tiempo Porque Obvio Pongo Las de las ojeras Y El de los labios Y es Genial Bueno Estas dos Probablemente Son coreanas Jabonesas O chinas No sé No tengo idea Pero si Bueno Me las regalaron O me las compré No sé Y las voy a usar Si son bastante buenas Así que Si tienen posibilidad De comprarlas Las originales Por así decirlo Háganlo Son muy muy ricas Se nota Cuando Hidratan Sobre todo Los labios Para los labios Si Les recomiendo Lavar Exfoliar Y después Aplicar La mascarilla Ahí van a notar Resultados reales Si no hacen eso Va a ser como Que se echaron Un bálsamo labial Comunicorriente Y no van a sentir El cambio Si exfolian antes Uff Cambia bastante Uy Algo que tuve Que desechar Finalmente Porque me empezó El sabor Fue Este Era así Este Exfoliante labial De Tony Moly Si no me equivoco A ver Tony Moly Si era de Tony Era de Tony Moly Kiss 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 Up Scrub Eso es lo que dice Bueno Me empezó a dar Un poco de asco Usarlo No me gustaba Finalmente Así que No Bueno Tampoco queda mucho Pero Miren Pero ya Como que Ya no le aguantaba Entonces Me sentí Un día Usándolo A la fuerza Y como que Y No Así que Se desecha De todas formas Ahora Creo que Es difícil Encontrar Tony Moly Así que Bueno Tengo por acá Una Esponja Cognac Esta Si no me equivoco Era la de Petricio Que me compré No estoy segura Bueno Si fuera la de Petricio Es bacán Me gustó Montón La bacán Lo general que tienen Las de Petricio Es que vienen Para distintos tipos De piel Entonces Bueno Debe ser esta No sé O no Y si no También es muy bacán Así que se las recomiendo Si tienen posibilidad De comprar una esponja Cognac Por ahí Háganlo Lo otro que tengo Que deseché Por tiempo No porque se me haya Acabado Es este Bueno Esta Máscara de pestañas De Pamela Grand La Retro Eyes De verdad Esta máscara Es Bacán Pero bacán 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 Yo estoy usando Esta Y una de Inglot Que no sé Si todavía la tengo O no Y esta de verdad Es muy muy buena Me gustó Montón El cepillo En realidad No tiene Mucha gracia En el cepillo Me cago la bolsa De nuevo Perdón Es un cepillo Común y corriente Así Muy tupido Muy muy tupido Pero De verdad El efecto Queda en las pestañas Es muy genial Si tienen posibilidad De probarla Háganlo Esta cuestión Yo la tengo Hace tanto tiempo Que Cuando yo la compré Me dolió Porque no era cruelty free Tampoco en ese tiempo Yo estaba tan consciente Y fue como ya Me la compré Nada más Todo lo mismo Y Y ahora ya sí Pamela Hace rato Que es Cruelty free Así que Probablemente me la compré De nuevo Si es que la pillo La verdad No la he visto De nuevo No la he buscado Tampoco Voy a sacar Lo que se me está cayendo Que Está causando Estragos En esta cosa Y es este Perfume Bueno No perfume Es Colonia Tampoco es Colonia Así es Colonia Eau de Toilette Colonia Este es el perfume O usada De Natura Fases De Natura Yo no sé Si esta Colonia Sigue estando disponible Porque Esta cuestión Yo La compré Cuando era consultora Y me quedó ahí Y quedó Y quedó Y fue como ya Chao Obvio cuando yo era consultora Y necesitaba hacer puntos Para algo No sé Me faltaba Ponte tú Unos cuantos Me faltaba Plata Encargar algo Para ganarme otra cosa más Entonces me encargué este Porque me gustaba Por lo que dije Ya Por último lo vendo Y si no lo vendo Me lo dejo Ya Terminé dejándomelo Y lo acabé Este es un aroma Muy muy dulce Uff Muy muy dulce No recuerdo más Pero Lo que sé Es que es muy dulce Muy dulce A mí me gustan mucho Los aromas dulces Y Cómo hacer esa Así que quizá Este era así La más buena Pero era muy dulce Tengo dos mascarillas Aquí No Tres Ya les voy a mostrar Tengo esta De Aloe Vera De Tony Moly Que si no me equivoco Ojita La probó También En su canal Así que pueden pasar A su canal A revisar A ver Su revisión Y Yo debo decir Que Me gustó Sentí El cambio Sentí el cambio En la piel Pero No No tantas Decimos que Que muy bacal Pero si Me gustó A esto Pero es de Tony Moly Así que no la voy a volver a usar Yo creo Pero si Vayan al canal de Ojita Vayan a revisar Su opinión Quizá Bueno Él tiene piel sensible Y seca Así que Quizás a él le sirvió Un poco más Y Las otras que tengo Están Son estas dos De Garnier Esta Rosada Es para pieles Secas Y sensibles Y esta verde Es para pieles Mixtas A grasas Esta La encontré Bastante buena Hidrato Todas las zonas Que tengo Muy secas En mi rostro Muy muy rica La verdad Pero no es cruelty free Bueno esta tampoco Porque Garnier No es cruelty free Y me da Una pena Tremenda Tremenda Porque esta mascarilla Me funcionó Espectacular Hacía mucho tiempo Que no me gustaba Una mascarilla Tanto como esta De hecho Esta La siento Muchísimo mejor Que la que les acabo De mostrar De Tony Moly Así que Bueno Pucha Me duele Pero Les puedo recomendar esto De verdad Me funcionó Muy muy genial Me da Me da lata Me da lata Decirles Pero Es que Eran Tan buenas Y obvio Me las compre Antes de Dedicarme A hacer Todavía me quedan Muchas cosas Que me compre Que no son CF Y bueno Hay que usarlas No las Bueno He ido regalando Bastante Pero De todas formas Hay que usarlas Si ya las compre Ya Y me quedan Tres cositas Y estas tres cositas Lo bacán es que si Son las tres cruelty free Así que les voy a ir mostrando Tengo este pocket bag Pocket bag Si Pocket bag De De body shop Que es un Alcohol gel Por ahí queda un poco Pero nada más No se hace cuanto está Así que No lo voy a abrir El aroma es de Warm my knee a sugar Que yo siento que A veces parece como Como un poco de chocolate Este es mi aroma favorito De De Bath & Body Works El otro que me gusta mucho Es el Dark cherry mocha No Mocha Dark cherry Merlot Perdón Dark Black ¿Es black cherry merlot? Bueno Ese Porque tiene aroma Friyelo de guinda Bueno Estos siempre están En oferta Así como 6 por 5 O 4 por No se que Algo así Con mucho pesar Tengo que Deshacerme De este Delineador De inglot Porque Le saco punta Y se me Quebra la punta No puedo Hacer más Y está Casi nuevo Miren Me da pena Pero No puedo hacer nada más Le saco punta Y no puedo usarlo Se quebra Parece que está Quebrada la punta No cacho Me da pena Mucha pena Y por último Tengo Este Labial De NYX Que fue Mi primer Labial De NYX Hace 3 4 años De cuando NYX Oh no Tiene que haber sido Hace 4 4 o 5 años Porque esto Lo compré Bueno Lo compré acá Pero A una amiga Que traía Que le Que importaba NYX Porque no había Acá Todavía no estaba No habían abierto La tienda Y Así Fue Mi primer Labial En barra Bueno Labial de NYX Un color Muy muy lindo Si pueden ver Muy genial Pero ya Bueno Hace mucho tiempo Que está ahí Es el tono Baby Pink Y dice Lip Smacking Fan Colors Ni siquiera Sé si esto Después llegó Acá No tengo Idea Pero Bueno Me trae Recuerdos De que Lo amaba Fue Bueno Lo usé Harto Como pueden ver Bueno No sé Si tanto Pero Si lo usé Harto Bueno Así que Genial Bueno Y traía Un brillito Acá Que usé Como dos veces Porque Es Difícil Sacar con los dedos Y uno No siempre anda Con un pincel Para labios Ahí en la En la cartera En la cosmetiquera Así que Complicadito De usar Ay Así que Eso Hemos terminado Con todas las cositas Que tenía Para mostrarles Era mucho Y no me creerán Pero Bueno Si quizás Me pueden creer Pero tengo otra bolsa Ahí Que todavía no he podido grabar Porque no había podido grabar Esta Tengo la otra bolsa Ahí Lo voy a grabar Ojalá la próxima semana Pueda poder Traerles de nuevo El video Y yo empecé La otra bolsa Pero bueno Eso ya son temas De más adelante Eso sería Todo por el video De hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Recuerden darle Like Suscríbase al canal Y nosotros Nos estamos viendo En un próximo video Chau chau